Sacó la traba. El juez norteamericano Thomas Griesa levantó el embargo que pesaba sobre una cuenta del Banco Central en Nueva York. El fallo permite volver a transferir fondos con normalidad. Eso sí, Argentina no puede tocar el millón setecientos mil dólares cuestionado. La gran siete. Para el INDEC, la inflación total del 2009 fue del 7,7%. La cifra es la mitad de lo que señalan las consultoras privadas. En el último mes del año fue del 0,9%. En Argentina una familia necesita mil setenta y siete pesos para no ser pobre y cuatrocientos ochenta y un pesos para no ser indigente. El epicentro del horror. A setenta y dos horas del terremoto, Haití tiene un nuevo enemigo. El tiempo. Cada minuto que pasa conspira contra los que están atrapados, contra los que están heridos y contra los que no tienen que comer ni beber. De ida y vuelta. Hoy es 15 de enero, día de recambio turístico. La terminal estuvo repleta desde temprano. Por un lado, los que se van felices después de sus vacaciones. Por otro, los que llegan o salen ansiosos por un merecido descanso. Combustible inflamable. Las petroleras aumentaron el precio de las naftas por segunda vez en los quince días que lleva el año. Petrobras y Shell hicieron punta. Y la premium ya supera los cuatro pesos. Y P.F. y eso los imitarían en los próximos días. El podio de las quejas. Basura sin recoger, yuyos altos y calles en mal estado. Esos son los principales reclamos de los vecinos de la ciudad. En Crece, pulpan a la licencia de los empleados. Y por los baches prometen que en tres meses aplaudirán al intendente. En el nombre del hijo. Benjamín, Joaquín y Tiago para ellos. Y Valentina, Morena y Jazmín para ellas. Estos fueron los nombres más elegidos por los cordobeses para ponerle a sus bebés en el 2009. Además, Wood se inspiraron en los personajes de las novelas. El final de la odisea. Al Dakar solo le queda una etapa. En autos, el español Sainz y el catarí Al-Adiyá pelean mano a mano. Y Terranova está noveno. En motos, nadie para el francés de pres. Y en cuadriciclos, los hermanos Patronelli están a punto de hacer historia. La doma vuelve a vivir. Después de la muerte de Alfredo Espíndola y de dos noches de duelo, la jineteada regresa a Jesús María. La competencia se estirará un día y finalizará el domingo. Musicalmente, el tango tomará por asalto el escenario de la mano del Negro Juárez.